Crema de coco Crema de coco Crema de coco Tenemos que mover y el memorizador tiene que grabar Si, cremata josecillo Siéntate ¿Tienes vasoso o vamos por vasoso? Siéntate ¿Rosos? Ah, estos son chiquis ¿Esto es esto? ¿Esto es lo más grande? 346 minutos más tarde ¿Esto es lo que me lleva para este? ¿Con productos? Le disso Aqui Fais ¡Suscríbete al canal! 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 2 horas después Si nos organizamos podemos todos Busquemos todos Si nos organizamos podemos todos La has cagado Vamos, vamos, next, next Está haciendo pipip, pipip ¿Cómo te mando eso? Claro, claro Su corazón se doy que ya no encuentra la llave A la mierda Vamos, vamos 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 ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! ¡Vaya, vaya! ¡Uuuuh! ¡Eh! ¡No hasta el amanecer! ¡P sovereignty? ¿Qué tal el pin? ¡Te voy acercando a Sanders Iowa! ¡Pérenas ni bueno! ¡peringo a la tridente ¡Es una mala 可以! ¡Gracias! ¡ientes glorioso! ¡Suscríbete!! ¡Sí! 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 ¡A la queirolo! ¡Puta que pendejo! ¿Listo? ¡A la mierda! ¿Y ese? ¡Piramide! ¡Un pirámide! ¡A la mierda! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Oye! ¡A la mierda! ¡Te gane contigo hasta el amanecer! ¡Cómo fue! ¡Cómo tú te llamas! ¡Y no lo sé! ¡No sé de dónde llegaste! ¡Dime dónde! ¡Ah, es que hay que hacer con eso! ¡Ciriosa! ¡Hay que hacer como los realities! ¡Que se sientan que el silo pierdan su testimonio! ¡De ti! ¡Alucina! ¡Dos horas de video, men! ¡Sí! ¡Dime! ¡Muy bien! ¡Préstame el fiancé! ¡A la mierda! ¡No se habla el rojo! ¡Un abrazo, josecito! ¡Hola! ¡Haz tarta flaca ya! ¡Un mensaje para josecito que se va! ¡Dile! ¡Oye, dile algo! ¡Dile! ¡Estás en vivo! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Bájale! 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 ¿Qué más me falta? ¡Bájale! ¡Bájale! ¡Un mensaje a Josecito que se va! ¡Te amo! ¡Todo al señor te quiero! ¡Bájale! ¡Bájale! Cuidate, 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 cuidate Cuidate, cuidate Y estudia, huevo No triquees, ya triquees cada vez No vuelvas a triquear Que lo pese lindo Palabras para Josecito que se va Descaras de Tinder, hermano Ya no sé quién va a decirlo porque no conozca a nadie, hermano Ya, que hecho, hecho Unas palabras para Josecito que se va Crack Crack, crack Chobusto, chobusto, chobusto Unas palabras para Josecito que se va Unas palabras novedas Palabras en silencio Unas palabras para Josecito que se va No le ganas rola Pero dile algo, palabras para Josecito que se va No omas beterreras Si tienes pezones débiles ¿Panárlamas para Josecito que se va? Palabras para tí que te vas Palabras para tí que te vas Dime que vas a hacer Que vas a hacer Josecito Me bajaré en Tinder Tiene audio en esta mierda no? Tiene audio no? Beso beso a la cámara A la cámara Banda lo que quieras Contigo a todo Te puedes Vine aquí un mojo y el vistado Carre conmigo Esa chat Dime que es personne De mi meille momento Son pero que es lo más profundo Vien ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, Josécito! ¡Sí, sí! ¡Gracias! ¡Ah, ah, ah! ¡Eh, eh! Esto tenieron que tomar 3 horas después Cuatro, ¿qué opinas Ya está Mas estadística mierda.... Mas estadística �� sixth uyyhh Uy, no, no uyyy uyyyy aesthetic X9 XR XAAA X2 No, 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 pero se balancea entre hacer el trabajo de la relación y la plata, se balancea. ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo? Que los hombres no sepan hacer y que nosotros somos que nos dan toda la ueba. Hazme el favor. ¿Qué? No, es que ya se echó mierda porque pasé estadística. No, no, no. Tres y veintiocho de la madrugada. Este video se para, se para. Corte de la grabación. Corte de la grabación.